Ok. La herida es el punto donde la luz entra en ti. Rumi, persa. Pobre señora Kien, la agotamos. Creo que estaba muy cansada. Aún se está ajustando. ¿Ajustando a qué? Lo siento. Estás casi, pero no totalmente lista para saberlo. Charles Wallace, sea lo que sea ella, sea lo que sea eso, sea lo que sea todo esto, no quiero que sigas. Lo superarás. Es hora de irnos. Dejemos que descanse. La volveremos a ver pronto. Charles Wallace, ¿me pasas la pimienta, por favor? Gracias. Se conocieron en la universidad. Ella era su tutora. Es una gran historia. ¿De verdad? ¿Ese es su trabajo? También de mamá. Cool. ¿Y de qué habla? Bueno, yo me intereso en las cosas pequeñas. Átomos, partículas, las energías invisibles que fluyen entre nosotros. Son tuyos. Su padre siempre pensó en grande. Ahora.